¿Qué tal compañeros? Les mando un saludo, Mani Autotech, estamos aquí afuera en el estacionamiento en una de las tiendas aquí en Estados Unidos que se está haciendo muy popular, está creciendo bastante pues tiene una gran variedad de herramientas a precios muy bajos, realmente son bajísimos a comparación de otras marcas y pues en esta ocasión les traigo esta información voy a pasar a comprar una caja, ya que la caja viejita que tenía se me rompió un cajón así que cada ratito se me está cayendo y pues ya no puedo estar trabajando con esta así que vamos a escoger una caja más o menos de un tamaño mediano, tienen gran variedad y pues les voy a mostrar ahí un poquito de herramienta que vende esta compañía honestamente no esperen una gran calidad, o sea lo que vamos a pagar es lo que vamos a recibir obviamente pues las otras marcas si estamos hablando de calidad pues realmente buena así que pues si algunos ya conocen esta tienda ya saben a qué me refiero más sin embargo pues hay muchas cosas buenas que si nos ayudan bastante y el precio pues es razonable y no es necesario comprar pues máquinas, herramientas con un precio exagerado en mi caso, en lo personal, nunca nunca he comprado una caja tan cara y mucho menos de las marcas reconocidas así que pues en esta ocasión voy a comprar una de estas mire aquí cuánto está el precio, es el precio y ahí está en letras la comparación si ven chequen nada más a ver si aquí hay otra ahí está otra véanlo es grandísima esta es una sección y acá conecta la otra, miren aquí conecta la otra está enorme tiene varias secciones, aquí están todas enlistadas, miren aquí el precio creo que aquí está lo que yo voy a buscar una de estas es una nueva marca que metieron aquí, yo no la había visto antes miren como esta, por ejemplo esta, veamos esta esta está de la número 6 milímetros hasta la 19 esta es una llave que se usa bastante miren cuánto vale y también hacen la comparación, miren ahí, está la comparación a otra marca aquí están las otras cajas, una de estas es la que necesito, es el tamaño mediano tienen varios colores, muy bonitos, miren esta verde, miren esta azul voy a escoger una de estas la que tenía era como esta, era más chica que esta negra a ver cuánto vale me gustó una de estas tiene todos los accesorios ahí para poner cosas estos son los accesorios que vienen con la caja a esta le estoy echando el ojo uno, dos grandes este está bueno, tiene dos pequeñitos aquí y el grande creo que está en especial, no estoy seguro vamos a ver si este es el de cuatro pero esta es de cinco aquí está, miren cinco cajones ahí está el precio también el otro precio de la otra marca y pues también todos sus accesorios que tiene aquí veamos aquí miren qué cantidad de herramienta hay aquí miren como este torquímetro miren cuánto vale media pulgada de 50 a 250 pies por libra ahí está el precio estos son muy comunes, uno los usa bastante estos de aquí miren este vale 10 dólares si eres miembro del club te sale un poquito menos ahí está todos los que tengan esta etiqueta anaranjada estos yo los uso bastante miren cuánto valen miren estas extensiones que vienen con el seguro para que no se te caiga el dado 20 y 25 acá están los regulares este trae nueve piezas miren cómo son aquí están estos de colores para que los identificas, ¿no? rápidamente aquí están estos otros estos van desde el número 10 al 19 ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? ese es el precio ese es el precio las matraquitas pequeñas esta es muy buena se hace larga, miren qué montón de herramienta me llevaría bastante tiempo para enseñarles todo lo que hay aquí qué baratos están con sus baterías y todo 13 dólares 24 este sí etc nos �� es sí Chequen este arrancador Portátil Hasta 450 Y el precio 75 dólares Aquí está otro Este es un cargador de batería Vale 60 dólares Carreadores automáticos pequeñitos Oh miren esta herramienta Pest Lids 30 pies de largo 20 dólares Lámparas de pruebas Lámparas para el tiempo Una cámara 75 dólares Los convertidores Oh esta es una tremenda herramienta Aquí están 120 watts 400 700 Hasta 5000 watts Y eso es todo lo que nos produce Ya que lo tengamos conectado a un automóvil De una batería de 12 voltios Esto es todo lo que nos produce Termómetro infrarrojo 20 dólares Un pequeño lector de códigos 33 Bueno esta es una sección bien interesante Aquí hay un montón de herramientas Les voy a enseñar las más comunes Miren este set para probar este Sistemas de enfriamiento Ahí está el precio Sistema de inyección Compresión Otro de compresión Otro de compresión Para el escape Berings Sliding Hammer Valeros 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 también Sistemas de frenos Rótulas O ball joints Cuanto vale este 90 dólares Y estos son para Miren este set Este set está muy bueno Cinco piezas El sistema de inyección Hay un montón de herramientas Otro set para valeros Valeros O estos Rótulas O ball joints Miren nada más Miren nada más Un montón de herramientas Miren este set Para probar el sistema de inyección Idle Air Control Valve Miren este set Para probar el sistema de inyección O la válvula Idle Air Control Valve Mejor conocida En Latinoamérica La válvula IAC Sensores de presión En transmisión Vacuum Pump Probador de vacío Este yo lo tengo Ya lo vimos Este que es Para probar el sistema de enfriamiento también Este está interesante El mío es parecido a este Este es muy bueno Tiene un montón de adaptadores Necesito este Tenía uno pero ya se me terminó Así que necesito otro Este es para probar este Aquí está miren Para probar el sistema o el fluido Para detectar alguna cabeza craqueada O rota O rota Sellos de cabeza O bloques rotos también Aquí está el probador Mira No he hecho ningún video de este Pero este es muy interesante Me voy a llevar este Vale Veinticinco dólares Aquí tenemos esta herramienta muy buena Tengo uno parecido a este El leak down tester Para probar alguna fuga En algún pistón Teniendo el punto muerto superior En TDC Detectar alguna fuga en alguna válvula De admisión o de escape O incluso en anillos Aquí tenemos un montón de pequeñitos Mirenlos aquí Probador Ahí arriba Miren este está muy bueno Tiene un montón de adaptadores Para hacer pruebas de vacío Y de presión también Ahí viene la pistola Este está interesante Es un cargador miren De 6 y 12 voltios Con sistema de arranque Y Carga de 2 a 10 amperios Para darle un boost 40 amperios Y para arrancar el motor 200 amperios ¿Cuánto vale? Ahí está Miren esta sección también Para que se den una idea Estas son este Pistolas de aire Por ejemplo vamos a ver esta Que dice Airquik XT perdón ¿Cuánto vale? Ahí está Y miren la comparación Con otra Otra marca Entonces esta es de No esta no es No Esta es Esta Aquí está la de media pulgada Esto es lo que vale Y ahí también tenemos la comparación Con la marca Ahí está ¿Cuánto tiene esto? Ah Ahí está el torque 1190 Para aflojar Para aflojar Es bastante Aquí tenemos las de impacto De batería Vamos a poner este como ejemplo Que es la más parecida a la marca Aquí está el precio Aquí está el precio Y la marca ¿Cuánto? La competencia Ahí está Miren la diferencia de precios Y la batería es de 20 voltios de litium Y tiene 1200 Pies Por libra Breakaway Significa para aflojar Todo eso tiene Imagínese 1200 de torque Es bastante También Bastante potente Este es de 3 octavos Este es de 3 octavos Toda la herramienta de aire Que trabajan con aire Los compresores Vamos a ver este pequeñito 1.6 galones Y nos produce una presión máxima De 135 PSI Otro más picolino De 3 galones Nada más para echar aire Es lo único que nos serviría Pero para conectarlo a una pistola Son muy pequeños estos compresores Acá hay más grandes Estos si son buenos Miren como este Viene con su regulador 175 PSI de presión 26 galones ¿Cuánto valdrá ese? Creo que es este Ahí está el precio 27 galones Ahí está Este es 200 PSI de presión Máximo creo yo Un generador Un generador Ahí hay más cajas Vamos a ver esta Wow, qué bonita está esta Es muy angostita pero Tiene un montón de cajones Ahí está el precio No me gusta esta tanto Esta sí está bonita Bastante grande Aquí son dos secciones Una de arriba y la otra que va abajo Y este también, esta es otra sección Este pequeñito Aquí están dos secciones también Abajo y arriba La sección de abajo Vale Eso me parece Ahí está la verde Ahí está así esta carita Miren la sección de abajo Esto Ahí está la fotografía La sección de arriba Eso es lo que vale Wow, ahí hay un montón de cosas que realmente no es bueno Les voy a poder enseñar Máquinas para soldar Máquinas para cortar O aquí tienen más cajas Esa es la que vimos al inicio Miren cuánto vale Ahí está la comparación con la competencia Una gran diferencia verdad Tienen bastantes Esa es la que vimos allá Así que ya me decidí cuál es la que voy a conseguir Voy a conseguir esta Pero en color blanco Esta, esta me voy a llevar Y voy a ver sus accesorios también Wow, miren estos motores Yo tuve la idea de hacer un Un carrito para jugar Bueno, literalmente para jugar Es un go-car Miren esto Miren cuánto vale este motor 150 Es este Este yo tenía pensado montárselo A un carrito para Como para hacer carreras Será un proyecto que todavía Pues lo tengo en mente No sé si un día lo pueda hacer Ya que requiere pues Un lugar para hacer soldadura Y cortes y cosas así Pero tengo la idea Quiero montar un motorcito de estos Ahí están, miren todo lo que produce Es de 6.5 caballos de fuerza 8 de torque Y el tanque gasolina Pues es un galón Miren para sacar golpes Los que se dedican a A la hojalatería Este es muy bueno Llegué a la parte interesante Miren estos gatos Que bonitos colores sacaron Ahí están El de 3 toneladas Vamos a ver cuánto vale Ahí está Miren, si eres miembro Esto te vale Si no, esto pagas Este es el que tengo yo El de 2 toneladas Miren Este es el de low profile Para los carros bien bajitos Miren la Este es más grande Estos de aluminio no pesan nada Son bien ligeros Bien livianos Y tienen el mismo soporte Miren ese chiquitito Este fue el primer tito Que yo compré Cuando conocí la tienda 1.5 toneladas De 2 2.5 Y 3 Este de aluminio Es más caro Miren cuánto vale Ahí está Están los Los esmeriles El aspirador Este es muy bueno Como para Hacer pequeños trabajos Limpiar el auto Miren cuánto vale Aquí hay un montón de accesorios Miren estas luces de emergencia Si remolcamos un auto O incluso que las luces del auto Pues no trabajen Simplemente le montamos Unas de estas para Pues temporal De emergencia También venden estos adaptadores Miren para Adaptarles un trailer Ahí está Bien económico Este es uno que no nos debe de faltar Este es para Extraer este Aceite Ya sea de transmisión Bueno más que en cualquier lado Pero miren eso Es lo que vale Miren este pequeñito Es como para jadar Este es un Eléctrico ese Ahí hay que hacerle una conexión A positivo Negativo Y un control Pero miren Un económico creo yo Para lo que es capaz De hacer una maquinita de estas Este es el que tengo yo Para sacar los motores La pluma No sé como le llamen ustedes Aquí le llaman el crán Wow creo que subió de precio Estaba más económico Miren ese grandote que han puesto aquí De muestra O aquí recién vi a un compañero Que se compró uno de estos Para un stent Para poner el motor O el bloque Y hacerle trabajo afuera Este es el que tengo yo Este es el que tengo yo Este es el de los valeros ¿Cuánto vale este? Los accesorios para amarrar cosas Qué grande Qué grande Este pequeñito ¿Será este el precio? Sí, creo que sí Bueno hay mucho que enseñar Yo me llevo nada más esto Y la caja Este me hace falta Este es para jalar Eso a veces Eso a veces me tocó que jalar un auto Y esta maquinita que es alargada Para cortar metal Me hacía falta uno de estos Entonces amigos ¿Qué opinan de esta tienda? Dejen sus comentarios ahí abajo Qué les pareció la visita Otro compresor Otro compresor 175 PSI Aquí hay un montón de De cajitas con sellos Miren eso Los famosos O-rings Y hay un montón de accesorios aquí también Tornillos Más sellos Más sellos Un montón de cosas Miren esto Wow esta cortadora de metal Cuánto vale esta? Bien compañeros voy a A ordenar esa caja La voy a armar Y ya luego Pues en los videos La van a ver Así que pues Espero te haya gustado esta visita Aquí a esta tienda ¿Qué opinas? Dejame tu comentario Y nos vemos en un próximo video ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!